Mi nombre es Isabel Peralta, estoy aquí 24 de abril de 2023, 120 años del nacimiento, exacto, 24 de abril de 1903, de José Antonio Primo de Rivera. Un hombre cuyo ejemplo nos ha enseñado que la vida no vale nada si no es para entregarla a un ideal superior. Hoy el mismo gobierno, las mismas ideas que lo fusilaban vilmente el 20 de noviembre de 1936, profanan su descanso eterno, despertando a un cadáver y llevándolo como si fuese un objeto. Nosotros creemos en José Antonio Primo de Rivera y nosotros sabemos que José Antonio Primo de Rivera dijo que no había más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofendía a la justicia o a la patria. Y aquí se ha ofendido a la justicia y aquí se ha ofendido a la patria. Efectivamente el nacionalsocialismo, el nacionalsindicalismo, el fascismo es una ideología nueva, es una ideología renovadora. Porque es revolución, sabe adaptarse según la idiosincrasia de una raza, de un pueblo, de una nación, a los problemas sociales, a la coyuntura social y cultural que traen los problemas principales a su propio pueblo. Sabe adaptarse a esos problemas y sabe buscar una solución a esos problemas. El fascismo, el nacionalsindicalismo, las palabras de José Antonio siguen presentes a día de hoy y hay personas que siguen esas palabras y que estarían dispuestas a dar la vida por ellas. No es muy difícil saber la intuición que efectivamente José Antonio no iba a entrar por aquí y efectivamente ha sido por la puerta trasera del cementerio. Me ha acercado, estaba la familia, una familia cobarde, sacando el féretro y hemos cantado del cara al sol. La policía me ha rodeado, ha realizado una especie de cerco. No me han detenido, simplemente me han filiado, pero poco más. No me han detenido, no me han detenido, pero poco más.